Si Nariz Bola, es bien querendón. Te quita el jale a ti, Tania Rendón. Sí, pero de la jefa. Esto sí está... Caliente. Venga, Beli. Yo, yo, yo. Yo soy más inteligente, solo mira a quién apoya a la gente. Tú no traes nada. Los participantes no te quieren porque eres malvada. Gracias, gracias. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. A la gente la tengo en el bolsillo. Es más creativo. Es más creativo que el superpillo. Ya vete a tu casa, Beli, ¿no? Ay, esto se pone cada vez más candente. Esto sí está fuerte. Hasta me dio calor. Ay, pues por ese calor que a mí también me dio, pues qué calor que te hagan los mandados.